Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. El segundo gameplay de Ark, así que vamos a continuar con esta gran aventura. Vamos, vaya. Muy bien chicos, ¿qué les parece si continuamos? Estamos siguiendo a Nintendo esta serie de Ark, Crystal Eyeless, Anunnaki. Pero chicos, antes de cualquier introducción, ¿qué les parece si primero... A mí vamos a este señor de acá, ¿eh? No te voy, no te vayas. ¿Cómo? Listo, ya está. Listo chicos, ya está. Lo que nos faltaba, lo único que nos faltaba y es un teranodón normal de Ark de toda la vida, ¿saben? Para este no necesitamos ningún alma de ningún nada para hacer su montura. Perfecto chicos, ya habíamos dominado las aguas. Ahora vamos a admirar los cielos. Obviamente hasta que algo nos mate. Bueno chicos, ahora sí. Introducción. Chicos, chicos. 13 mil suscriptores. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Increíble, muchas gracias por el apoyo. Pero, este año... Este año vamos a crecer mucho más. 10 mil, 20 mil, 30 mil. No, 100 mil suscriptores, ya van a ver. Buah, es que estoy encendido. Van a ver este año cómo vamos a crecer y si no, me saco un huevo. Pero ustedes van a ver. Tranquilos, no se preocupen. Ya estoy mentalizado. Mínimo 100 mil suscriptores. ¿Y ese señor de allá? 3 mil. Ah, ese también lo tameo. Ojo, guardián carbonemis. No sé, tal vez sería mejor que lo... ¿Y si me lo cargo? Es que necesito quitina. No, 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 no me lo voy a cargar. Que se quede... Tiene coronita. Eh, ¿qué tiene coronita? Uh, es 3 mil de... Toma, listo. Listo. Ah, por cierto, resiste bastante, eh. Ya está, pues no resistió tanto. Ja, 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 ja. A ver. ¿Dónde está el appetizer? Perfecto, tengo un appetizer por ahí. Comete ese. Y este otro señor le vamos a dar otro appetizer. Y luego de eso le vamos a... Ay, Dios mío. Soy tonto. Soy tontísimo. Disculpen, disculpen, disculpen. Ahora sí. ¿Cómo no le basta este señor? ¿Cómo no le basta? Le sobra. Es que tiene nivel... No me acuerdo cuánto es nivel. Espérame. Nivel 80, pues. Nivel 80. Y este señor... Apetizer para usted también, muchacho. Ahí está. Y lo que tenemos que hacer ahora es traer las vallas. Y la carne primera. Perfecto. Chicos, ya está. Nos falta solamente la montura. Ah, por cierto, me he hecho un comedero. Ahora mismo es que... De verdad, chicos. Necesitamos el metal. Eso de estar consiguiendo metal de las piedras es que es muy humoroso. Por cierto, este lobo de verdad vuela. Ahora se los muestro. No se preocupen. Primero lo primero. Perfecto. Todos están bien. Todos están bien. Todavía están vivos. Perfecto. Entonces, ¿dónde está la carne primera? Aquí está la carne primera. Y de paso me sacó esta otra más. Y yo tenía vallas en alguna parte. Estoy seguro. Este señor tenía vallas. Este es un crack de las vallas. ¿Dónde está? 5,000. No les digo. 400. Dame estas. Perfecto. Vamos, chicos. A tamear. Es que esto ya hemos dado un paso más. ¿Saben? De lo complicado. Es que Art tiene una curva de dificultad muy, muy, muy complicada. ¿Saben? ¿Dónde está? ¿Tú qué comías? Carne primera. Esperen. No, no, no. No, no. Te voy a dar todo porque tú. Goloso. 5 todavía. Te lo vas a comer todo, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Es que ya está. Miren. Listo. La petera. Vamos. Ahí está. Ahí devuelve mi carne. Ya se la comió. Me cago contigo, de verdad. Te voy a dar 20. Listo. Vamos. A ver. Listo. No te emociones. Ahora sí. Este otro antes que se muera de hambre. Ven para acá. Te vamos a dar tus vallas. Creo que comes vallas, ¿verdad? Oh, sí que comes vallas. A ver. Quieto. Es como era este bicho. Esperen. ¿Qué ha pasado con mi...? Ah. Es que lo he quitado. Tenía un acceso... ¿Cómo es esto? Lo bajo. A flechazos. Quieto. Carbo. Carbo. Listo. Aceptamos. Y me cago que hasta dónde se va a ir. Ven. Ven tú el de la corona. Es la reina tortuga. Vente para acá. Y tú también. ¿Sabes? Que jugaba como jugaba en la Epic. Por cierto, la Epic... Está muy bien que te regalen juegos y todo lo demás. Pero, Dios mío, pónganle... Esperen. Manuel. Pónganle... El servicio... Que se llama soporte para mods. Dios mío. Es que no puede ser posible que... En 2021 no tenga soporte para mods. ¿No entras? ¿De verdad me estás diciendo que no entras? Dios mío. Espera. Fíjate. Ay, perfecto. ¿Será que...? ¿Quién está, lobito? Equipar si hay de montar. Ok, 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 ok. Sígueme, sígueme, sígueme. Tú sígueme. No pasa nada. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá, pequeña. Que de todas maneras vas a entrar. Un paracer, tal vez. Vente para acá. Ven. Ah, claro. Tú, 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 tú. Para el agua. Vente. Para el agua. Claro, si es tortuga. Dios mío, faltaba más. Dios mío, qué lenta que es. Vente, tortuga. Tortuga, chicos, tortuga. Vente para acá. Eso. Pero qué bonita con su corona, ¿eh? Como el lobo ese ahora. Vamos, espérame, espérame, espérame. Párate, párate. No creo que le ataque nada acá, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora sí que sí, necesito colocar, coloco yo por aquí, tal vez, el comedero. Sí, yo creo que de aquí llega a todos. A ver, es el comedero del plus. No sé en qué varía el comedero del plus con los comederos normales. Pero, de todas maneras, carne por allá. Ah, caray. Carbo, 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 carbo. El carbonemis. Dame estas vallas. ¿Saben? Estas me las voy a quedar. Por si vamos a tamear algo, lo que voy a hacer... Ay, Dios mío. Déjenme pasar. Déjenme pasar. Dios mío. Ahora sí, ven tú. Dame, dame, dame. Más que suficiente con estas. Más que suficiente. Colocamos esto aquí. Y es que esto es lo lindo de que se estaquea. Sí, miren, 4,000. Es que ponemos aquí esta cantidad de vallas. Y no tenemos que preocuparnos por nada más en la vida. Igual estaqueamos una cantidad de carne y ya está. Que no se pudra, que sin nada. Ya está perfecto. Esto, esto es lo que me gusta. Facilita mucho las cosas. Miren, están todos ya alimentaditos. Tú también, tú también. Todos. Perfecto. Carnitas, muy bien. Entonces, el lobo. El lobo, el lobo, el lobo, el lobo. Ojo con el lobo, eh. Miren. ¿Verdad que sí? Yo les dije que volaba. Ahora, el problema es que yo no sé cómo funciona esto. Yo lo he tameado a ese por si acaso, ¿saben? Pero con este lobo ya va bastante bien. Miren, dominando los aries. Además que este es bastante fuerte. Miren, hay otro teranodón ahí. Tameable pasivo. Sinceramente, creo que no necesitábamos tamear al teranodón. Pero bueno, por la emoción. ¿Saben qué es lo malo? Es que no quiero perder a este. Si perdemos ese teranodón, pues ya, digamos. No pasa nada. Pero imagínense que estamos con el lobo y nos agarra un dragón. Y de verdad, no quiero perder al lobo. Y miren. Ataque. Ataque, va cargando y suelta no sé qué. Y yo no sé qué hace. Y por otra parte con esto. Miren, miren. Esto parece un festival psicodélico de estos de música electrónica. Solo, miren. Sube, sube, sube. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo. Listo. Perfecto. Quédate ahí, muchacho. Tú, muy bien. Tú, muy bien. Perfecto, chicos. Ya está. ¿Saben qué necesitamos hacer ahora? Una vez que hemos dominado los mares y hemos dominado el cielo. Tenemos que dominar la madera. Y para eso, vamos a ir a tamear a ese bicho de allá. Que me dijeron que era el dragón de... Es que se me olvidó otra vez. Me dijeron el nombre del bicho ese. O ustedes saben cuál. Ese de allá. El espinoso. ¿Era dragón espinoso o demonios? No me acuerdo. No me acuerdo, sinceramente. A ver. Vamos a guardar un par de cosillas. Por acá la carne... No, necesito la carne primera. Claro, claro. Lo que necesito ahora es esto de acá. Dame un segundo. He dejado aquí haciendo bastante. Pues es que se sigue haciendo. Ven para acá. Esto es narcóticos. Perfecto. Y... Ah, sí, sí, ¿verdad? Necesito las flechas. Necesito las flechas. Vete para acá. Por acá. Aunque no necesito sacar esto, ¿verdad? Claro, tengo el menú este... El super chetado. Simplemente aprieto esto y le digo... Quiero hacer Blunar Gotics. Eso de aquí. Y le digo... Tráeme 100. Quiero 100. Ahí está. Pero... Y tengo para hacer 100. Ojo. Sí que tengo para hacer 100. Y si le pido otro 100... Perfecto. Ah, no. Que me... A ver. Creo que si no... Tenemos la cantidad necesaria. No me la manda. No estoy seguro cómo funciona esto. Pero el caso... Es que ya está, chicos. Ya está. Tenemos... Muchos... Narcóticos. Una cantidad de narcóticos. Es más. Es más. Incluso... Miren que tengo dos flechas todavía de estas... Púrpuras. Podemos hacer un par más de flechas púrpuras. Y podemos ir al siguiente tier. ¿Cuál es el siguiente? No lo sé. Vamos a abrirlo ahora. Arrón. Tenemos las púrpuras. El siguiente serían las amarillas que... ¿Cuánto? 12.000 de torpor. Ojo. Con esto tal vez... Esperen un segundo. Se ha hecho de noche. Se ha hecho de noche. Gama al 4. Perfecto. Lo que voy a hacer es agarrar a mi lobito. Pero qué cosa más bonita. Vamos. Brilla de noche. Está con carne. Está con carne. ¿Y qué le subo a este señor? Tiene... Tiene mucha vida. Yo que me estaba preocupando de que lo maten. Pero tiene una cantidad de vida. Tal vez... Es que me da... Le subiría la velocidad. Pero me parece un poco desperdicio. El tremendo lobo que tenemos. Es que este puede ser un lobo de ataque tranquilamente. Puede destrozar a cualquier cosa. Y subirle la velocidad como que me parece un poco... ¿Sabes? Que perderíamos puntos que podríamos poner en ataque. Y... No sé si me entienden. ¿Alteranodon? Mil veces le pongo todo en velocidad. ¿Para qué? No necesito para que ataque. A ver, lobito. Vente para acá. Vuela, vuela. Vamos a ir un ratito por allá. Creo que no habían dragones. Así que no tendríamos por qué preocuparnos. Vamos. Van a ver, van a ver. Sí, sí, sí. En efecto, no hay dragones. ¡Miren, miren, miren! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un... Dios mío, es que no me va a dejar ver el inventario de esa cosa. Le voy a subir un poco más de daño cuerpo a cuerpo. Listo, ya está. Para que se pierda ese mensaje de niveles. ¿Qué es eso? A ver. Es un Bad Ass Terror Beer de 500... Oh, Dios mío. Bad Ass Terror Beer. ¿Este bicho será fuerte? No lo quiero tamear, pero es que... Me lo quiero cargar. Y no quiero que se cargue a uno de mis... A mil obitos. Dios mío. ¡Me cago! ¡No les digo! Un Frozen Warrior. Es nivel 15, pero ojo. Pero será de nivel 15 todo lo que quieras. 12 mil de torpor. Y lo tumbamos de un flechazo, ¿eh? Lo puedo tumbar de un flechazo. Ese de allá, el... No, no, no. Es el Wicked Tourney Dragon. El Tourney Dragon. 33. Si me hago las flechas de 10 mil... Con tres flechazos lo tenemos, ¿eh? Y al Ravager de paso también le podemos dar, ¿eh? Para que se ve bonito ese dragón. Soy capaz de tamearlo. Viene por aquí. Vámonos. Vámonos, vámonos. No está viniendo, no está viniendo. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo mi low? ¿Por qué está haciendo enojado? ¿Está estresado? ¿Qué ha pasado? Listo. Opino yo... Opino yo que llevemos la caja de tameo, la nave, la balsa de tameo, y tratemos de tamear al bicho ese, ¿sabes? Quita, 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 quita. Vamos. Entonces, opino yo también. Claro, miren, con esto, 7 mil. Crossbow. ¿Podríamos hacer cross? Esto quisiera hacer. Pues necesitamos lingote, metábalme, cago, es que no puedo estar... No tengo que limpiar la zona, tengo que cargarme ese dragón, tengo que tamearlo, no sé, tengo que hacer algo, chicos. Pero al dragón... Es que no vi. Dios mío, que soy de cerebro. Debe haber visto qué es lo que necesitaba para tamear al dragón. Bueno, tengo carne primera, me da igual, vamos, me cago. Tengo 93 de estos, y voy a hacer, ¿saben qué? Púrpuls, sí. Púrpuls, 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 púrpuls. Esto. Ahí. ¿Tampoquito? Creo que me venía un poco, ¿sabes? Me subí un poco. Quería ir al siguiente tier, pero como que va a ser complicado. Yellow. Yellow. ¿Qué necesito para el yellow? Dos solamente. Ojo, 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 ojo. ¿Qué lo hacemos? Listo. Listo, ya está. Vale, vamos. ¿Y puedo hacer algo de púrpul? No, ya no tengo púrpul en narcóticos. Me los he fundido todos, ¿eh? Bueno, el caso es que... El caso es que tenemos nueve flechas amarillas. Vamos a darle, chicos. Vamos a darle. La cosa es no fallar. Oh, miren. Guardian Soul. Ah, verdad. Me dijeron que no era necesario... Perdón. ¿Qué estoy hablando? No es necesario que yo me cargue a los dinos. Porque para conseguir las almas tenemos que cargarnos a los dinos de parados. No. Simplemente tienen que caer. Sea quien sea que se los carguen. Si estamos cerca, nos van a dar las almas. Entonces, no está de más idea darse una vueltita por ahí, ¿saben? Y conseguir un par de almas. Y esto también, miren, que me lo han dado. El Smallex. Es de aquí. Uh, vete para acá. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a dar... Tenemos que ya me cansé. Listo. ¿Qué necesito? ¿Dónde está mi carne primera? Tengo mi carne primera. Tengo mis vallas de primera. Tengo mis flechas de primera. Tengo mis appetizers. No, appetizers. Tengo que ser más appetizers. Appetizer. 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 Ah, ah, ah. ¿Y el appetizer? Ok. ¿No? ¿Cómo se escribe el appetizer? Appetizer. Es appetizer, chicos. No es appetizer. Necesito 10. Dame, no. Pásame 20. Listo. Hace todos. Vamos, chicos. Vámonos. ¿Saben? ¿Pero qué estoy viendo? Capaz y necesito. Tengo. 15.000 de torpor. Capaz no necesito ni siquiera llevar al... Es que se llama este al lobo. Digo, a la balsa de Tameo. Simplemente voy con... No, 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 no. No hagamos tonteras. Vámonos, chicos. Vamos. Lo bueno de la balsa de Tameo es que lo subimos y nos los traemos. Muy simple, muy sencillo. Y nos ahorramos muchos problemas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Chicos, vámonos. Para algo hemos construido esta balsita tan bonita, tan hermosa y tan preciosa. Vámonos. Ah, tenemos que limpiar la zona. Necesitamos eliminar al... No eliminar. Tenemos que Tamear. Porque para cargarnos al dragón va a estar complicado. Pero sí o sí tenemos que hacer algo con el señor. Y al... Al Tornidragón me lo traigo para la madera. Ah, hubiera querido que fuese el normal. Porque si es que pasé la montura a ese bicho va a ser otro lío. Bueno, la cosa es que después de eso tenemos que darnos una vuelta con el lobo y ya empezar a limpiar la zona. También tenemos que cargarnos a un par de bichos. Qué sé yo. Espero que no se carguen a mi lobito. Le estoy agarrando cierto cariño. Y luego colocar estructuras por todas partes para que no respawnen los bichos. Sencillísimo. ¿Eh? Facilito. Vamos. A ver. Por aquí espero que no aparezca la araña esta desgraciada. Con eso, solamente con eso ya soy feliz. A ver. Tengo mi cama aquí adentro. Debe... ¿Saben qué? Debería haberme hecho... Debería haberme hecho sacos de dormir. Porque... Es que la cama me tumban una vez y después... Pues tampoco estamos lejos. Puedo venir tranquilamente nadando. Así que... Estamos bien. Estamos bien. Vamos. Chicos. Vamos. Yo digo que lo hacemos. Yo digo que lo hacemos tranquilamente. Perder ahora mismo. ¿Saben? Perder ahora mismo el crossbow. Y perder ahora mismo las flechas que hemos conseguido. Me da igual. Tenemos al Triceratops para conseguir las vallas. Tenemos al... Al lobito para conseguir la carne. Es que no me preocupa ya. No me preocupa nada. Esto en un ratito. En 15 minutos tengo otra vez esas flechas, chicos. De verdad. No es que me esté haciendo aquí al capísimo. Pero es la verdad. Hemos subido ya un tier. Y eso no quiere decir que... Vayamos a salir ilesos de esto. Es muy probable que vayamos a morir. Miriam. Ahí está. Ya lo acabo de ver. Ese bicho me acuerdo que si me acerco demasiado... Me va a empezar a atacar. Dios mío. El que me va a atacar también es el dragón. ¿Será que viene? Hola. ¿Qué está loco el bicho ese? ¿Saben qué es lo que no me está gustando? Ya. Lo que no me está gustando es que están los Terror Beers. Me cago. Esperen. Lo que no me está gustando es que... ¿Se ven? Imagínense que yo traigo aquí al bicho este. Lo tumbo. Y luego viene el bendito dragón. Y lo ataca. Y le baja el... El porcentaje de tameo. Dios mío. Es que me tengo que cargar al dragón. Ahí está. Ahí está. Ahí lo duermo. Ahí lo duermo. Vamos chicos. No hay nada cerca. No hay nada cerca. Al dragón. Ese dragón va a ser mío. Me cago. Solamente... Espero. Agarra. Agarra. No hay nada cerca. No hay nada más cerca. No hay nada más cerca. Listo. ¿Saben qué? Esto va a ser rapidito. Esto va a ser extremadamente rápido. El dragón ni se va a dar cuenta. Antes que me ataque si quiera. Ya está. Vamos. Vamos a... Vamos a... ¡No! Sí se ha dado cuenta. ¡Ay Dios mío! Está atacando aquí mi... Se acaba de comer mi cuerpo. ¿Pero cómo? ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso el dragón! ¡Qué falso el dragón! Insisto. Dios mío. Me he venido arriba. Me he venido arriba. ¿Qué voy a hacer? Me cago con el dragón. A que me lo cargo con el lobo. Vamos. Ya está. Estoy cabreadísimo. ¿Dónde está el bendito dragón ese? ¿Cree que va a poder... Hacer aquí lo que le da la regla... La regla... La regla... La regla... La regla... La regla... ¿Dónde estás? Quería un dragón... Pero ya no. Realmente me da bastante igual. ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Era mucho más sencillo de lo que... De lo que pensé. Esto cayó. El dragón... No, no. Sube, sube. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye. El dragón cayó bastante fácil. Se ha cargado mis... Dios mío. Se ha cargado mis plataformas. ¿Eh? ¿Han visto? Baja, baja, baja. Se ha cargado mis plataformas de... ¡Me cago! ¿Dónde está? Devuélvelo todo. Listo. Ya está. A ver. ¿Este tenía algo? No, no tenía nada. Bueno. Que se quede ahí. Mis plataformas... A ver. Tengo algo inclinó. Es que... Bueno, ya está. Eso no hay que hacerlo de madera. Acabo de entender que esas plataformas para que suban los dinos... Sube, sube, sube. Ah, no puede pasar por ahí. Es... Es un lobo un poco muy grande. Perfecto. ¿Pero qué ha pasado? ¿Lobito? Ah, es que está siguiendo mi cuerpo. Ya está ahí. Ya está. A ver. Está siguiendo el cuerpo que tengo ahí yo... Todo destrozado. Inmóvil. Porque un dragón... Le ha dado... Por cenarme. Listo. Listo. Ya está. Ya está. Entonces tú... Ven para acá. Ven para acá. De momento tú... Te quedas aquí. Y no me sigas. Quédate ahí. Yo voy a ir... Por tu hermano... El dragón ese. Y esto también... Puede salir muy mal. La cosa es que nos hemos cargado... Al bendito dragón ese. ¡Vámonos! Ya no. Que el cuerpo está por ahí. Qué cosa rara. Porque aquí estaba... Siguiendo el... El lobo este. Listo. Uy. Me ha emocionado un poquito. ¿Dónde está? ¿Por dónde salgo? Toma, adiós. Listo. ¿Viene para acá? ¡No! Me ha reventado. Ahora el problema es... Hola. ¿Qué? ¿Qué me ocurre? ¡Vámonos! ¿Movemos esto? Esperen. ¿Cómo le hago esto? ¿Cómo le hago esto? Voy a hacer esto de tal manera que... Yo pueda voltear por allá. Esperen un segundo. Voy a hacer esto... De tal manera que me lo lleve estos un poquito más allá. ¿Sí? Por aquí, por aquí, por aquí. Que se quede mirando ahí. Listo. Pero no. ¿Cómo se ha salido ese? No. ¿Qué falso? Se ha salido. Bueno. El caso es que yo voy a ir por mis flechas. Aquí no hay nada que me vaya a atacar, ¿verdad? No, no hay nada. Muy bien. Vamos, recogemos las flechas y regresamos. ¿Ese sí se ha salido o no? Es que no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro. Bueno, estaba... Lo que sí tenía claro es que íbamos a morir. Pero ya está. Le tenemos. A ver. Dame todas mis cosas. Perfecto. Ahora sí. Me regreso. ¿Dónde está mi balsa? ¿Dónde está mi super balsa? Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí hay una cosa que no me está gustando del todo. Ese bicho de allá... ¿Se ha salido o no se ha salido? Esperen un segundo. Vamos a revisar esto. Vamos a revisar esto un segundito. Ya está. Sube, sube. Por ahí. Métete por ahí. Perfecto. Ya está, chicos. Ahora sí. ¿Cómo vamos con cuestión de flechas? Primero que nada. Primero que nada. Activamos esto. ¿Tú cuál eres? Este es el de quince. Este es el de ciento treinta y cinco. Cosa que ya tiene torpor, ¿eh? A ver. ¿Tú cuánto necesitas para dormirte? Treinta y tres. No. Primero vamos a dormir al... Voy a dormir primero... A este de acá. ¿Por qué se estarán preguntando? Dios mío, no. No, no. ¡Uh! Mi flecha. Con lo que cuestan las flechas. Pues nada. Voy a dormir al de allá. Es que si ese se duerme y este me ataca... Voy a ponerme en un ángulo. Voy a ver dónde le puedo dar sin fallar la flecha, ¿eh? Dame un segundo. Con estas flechas primero. Vamos, vamos, vamos. A ver. Ahí, 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 ahí. Y creo que él desde allí no me puede dar. Entonces. Primero lo voy a dormir a ese de allá. Con estas flechas. ¿Dónde está? Con estas flechas. Listo. ¿Dónde está? Ahí, no te muevas, no te muevas. Listo. Te le subo el torpor. Y ahora cambiamos a las otras flechas. Ahí está, tengo nueve de estas. No falles, por favor, te lo pido. ¿Dónde está, dónde está? Listo. Vamos a subir el torpor, subir el torpor. Vamos, perfecto, perfecto. No, no se ha dormido, no se ha dormido. No quiero darle ahí porque puede que falle. Ah, dale, toma. Listo, dormido. Ahora se viene el otro. Dios mío, ¿qué hace ese señor ahí? Es que sí se ha salido. Bueno. La cosa es muy simple. Ese bicho me está atacando. Pero este ya está dormido. Ah, y es el de 15, me cago. A ver. No, yo me llevo a este señor. Es que este donde se despierte, se va a empezar a pelear con el de allá. Hasta luego. Ahora vuelvo por ti, no te preocupes. Ahora vuelvo por ti. ¿Dónde está el bicho ese? ¿Me está siguiendo? No me está siguiendo. No pasa nada, no pasa nada. Me llevo a este. Ya está. Después volvemos, no se preocupen. Después volvemos por ese otro. La cosa es que me lleva uno de estos. Sinceramente, uno me basta. El de allá es que no lo quiero tamear ahí porque es que lo he tameado ahí y después se duerme. Es muy complicado. Vamos por parte. Vamos a tamear a este señor. Lo dejamos aquí con su hermano el lobo. Y luego volvemos por el de allá. Lo complicado va a ser que se meta otra vez en la trampa. Ay, Dios mío. Arc y sus cosas. Arc y sus cosas. ¿Cómo se ha salido de la trampa? No tengo la menor idea. No. Tengo la menor idea. Perfecto. Esto es suficiente con que hayamos llegado hasta aquí, ¿verdad? Ahora. Es que me mareo mucho aquí. ¿Me está siguiendo el dragón ese? No, me está siguiendo. Muy bien. A tamear a este bicho. Yo voy a compis. Appetizer pa' ti. Appetizer pa' ti. Toma. Appetizer. Y listo. Y ahora a ti hay que darte carta en primera, ¿verdad? ¿Cómo va? Yo creo que sí. Le voy a dar... Diez. Pero, Dios mío. Diez. Listo. Perfecto. Toma diez. Vamos. Ahí está, chicos. Ahí está. Dragoncito. De uno vas a ser tú. Ven pa' acá. Sígueme. Eh, muchacho. Ven pa' acá. Otra vuelta. Eso, eso. Ahora ven pa' acá. Sal, 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 sal. Sal, sal, exact, exact. Nivel veintidós, que es muy poquito. Tú me vas a esperar aquí, con tu hermanito el lobo. Que voy yo por tu hermano mayor. Eh, tu hermano mayor está tonteando por allá, el desgraciado. ¿Saben lo que voy a hacer? Asumo que yo voy a poder despertar en este... En esta cama. Lo que voy a hacer es guardar aquí, en realidad voy a guardar todo menos... Dios mío, es que por qué tengo que quitar, tengo que desactivar esto. No necesito que todo esto aparezca todo el rato. ¿Saben? Todo el bendito rato esto. Pam, 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 pam. Y pam. Listo. Ahora, todo esto se va pa' adentro. Listo. Y esto también. Y en realidad, esto. En realidad todo. Pa' allá. Listo, ya está. Chicos. Dios mío. Dios, no voy a poder... Balsa. No, la balsa. Maneja la balsa. Dios mío. Ay, Dios. Ya recoge todo, recoge todo. Ya, 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 ya. Listo. Ahora sí. Vamos. Vamos por el hermano. Vamos por el hermanito. Espero que no se haya ahogado el señor. ¿Dónde está, dónde está? Es que lo malo es que pa' meterlo. No, sí creo que se ha ahogado, eh. ¿Dónde está? ¿Y el hermano? ¿Lo dejó más pa' allá o qué? No me digas que se ha muerto el otro. Saben, el otro era de nivel bajo, pero... Es que no vi las estadísticas. Sinceramente no sé si era bueno o malo. Creo que está por aquí. Pues allá está el señor. Cualquier rato se va a ahogar. Eso está bastante claro. La cosa es que yo lo tengo que subir. ¿Cómo lo subo ahora? Si es que no veo nada. ¡Ah, ya está, ya está, ya está! Vamos. Esto, chicos, lo subimos. ¿Qué es lo malo? Es que estoy con la acá, ¿no? Estoy con la acá. Sí, 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 sí. Estaba con la acá. Muy bien. Hay que subirlo otra vez. Y espero que los Terrorbears no me pongan ningún problema. A ver. Señor. Usted es tan amable de meterse otra vez en la jaulita. De verdad. Tengo que hacer esto rápido. Voy a hacer esto rapidísimo. Uf, me hubiera hecho una flecha normal. Espera, espera, espera. Voy a botar esto aquí. Voy a botar esto aquí. Esto. ¿Qué está? Ya está. Lo estoy escuchando, ¿eh? Lo estoy escuchando. Vamos a sacar la ballesta. Con las flechas normales. Lo que necesito es darle un golpe y que el bicho este entre acá. No necesito otra cosa. Vamos a darle ahí. Listo. Sube, sube, sube. ¿Será que sube? No, ha subido. Dios mío. Qué medio tontito. ¿Será que si le abro esto? ¿Entra? Le voy a poner esto en automático. No, 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 no. Esperen, esperen. Manual. Entra, entra, entra. ¿Y si le doy un empujoncito? Si le doy un empujoncito. Métete, métete. Yo me lo acabo de arrollar. Acabo de arrollar al dragón. A ver. Cierra eso. Cierra eso. Lo acabo de arrollar. Vamos a ver. ¿Y el dragón? Bueno. ¿Y el dragoncito? No me des que me lo he cargado. Ese de ahí, el dragón. No, ese es un sapo. Chicos. Me he cargado al dragón. Lo he pisado. He arrollado al dragón. Lo he hecho puré. Ya desapareció por completo. Es que ya no está. Ya no está. ¿Bobos, chicos? El dragoncito, lamentablemente. A ver. Vamos allá. ¿Se escuchan? No, es que ya ni lo escucho. O sea, ¿le he dado tan duro? Le he dado tan duro que lo he pasado al otro mapa, eh. ¿Dónde estará? Dios mío, no puedo creer. Chicos, me he cargado. ¡Me cago! Hay una sanguijuela ahí nadando. ¿La han visto? Chicos, me lo he cargado. ¿Qué les puedo decir? Me lo he cargado. Bueno, pero tenemos uno, ¿no? Hay que ver la parte positiva de la cosa. A ver. Señores. Vengan para acá. Súmanse. Súmanse. Vámonos para casa, eh. Eh, tú primero. Sígueme. Ven para acá. Ven, ven. Pero. Dios mío. Ven. Listo. Listo, listo, listo. Quieto, quieto. Quieto. Perfecto. Y ahora tú, lobito, tú haces lo mismo. Pero lo bueno es que a ti sí te puedo montar. ¿Listo? Perfecto. Chicos, ya estamos. Vámonos. Vámonos a casa. Vámonos a casa. Perfecto. Me voy a caseta. Esto ha sido muy raro. Y justo el que quería de nivel ciento y algo. Ahora, y saben, la había olvidado. Cuando atacas uno, viene el otro también. Pero bueno. Tenemos un bicho para farmear. ¿Cómo es que se llama? La farmear madera. Ya con esto salvamos un rato, por lo menos. ¿Qué es este bicho de acá? 197K de vida. Yo no sé qué es ese bicho. ¿Qué es eso de allá? Es otro de estos... ¿Cómo es que se llama? ¿Es un anquilo? Es un anquilo. Y es rosa, ojo. Puede ser la parejita de nuestro dino, eh. Bueno, ya no necesitamos más suficiente con esa. A ver dónde está. Anquilo 15, wicked. Vamos. Chicos, vamos a revisar las estadísticas. No he visto las estadísticas de mis dinos, sinceramente. Así que vamos a revisarlas. Tal vez son unas bestias. Y yo aquí estoy menospreciándolos. Como se acuerdan del teranodón que había el otra vez. Ahora vamos a revisar esto. Entonces. Parqueamos ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántas estadísticas, muchachos? Tiene una carne de primera... ¡20.000 de vida! ¡Ojo! Peso no tiene mucho peso. Tienes que subirle peso. ¡Ah, no! Sí tiene 1.000. ¡Oh, esto está muy bien, eh! Está muy bien. Tú, 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 tú. Tú. Déjame pasar. Dios mío. Déjame pasar. Déjame pasar. A ver. Primero el lobo. El lobo no necesita puerta ni nada. El lobo vuela. El lobo vuela. Vamos. Listo. Perfecto. Ahí te quedas, compañero. Y ahora sí, que salga el otro señor. Dios mío. Quería saltar y abrir la puerta. Ahí está. Ven para acá. Ven para acá, muchacho. Ven para acá, muchacho. No me sigue, eh. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahora ven por acá. Y con el comedero no tenemos que preocuparnos por su comida. Salto y cerramos. Muy bien. Chicos, ya está. Yo creo que con esto hemos hecho un gran avance. ¿Cómo es el Peter a este? Es que, uy, la vida. Dios mío. El Peter a la vida. 300 de velocidad. No, es que un poquito más de vida ahí. No, el Peter así se aprazó un poquito. Tengo que decirlo. Pero no importa. Este, este salió bien aprobado. ¿Qué es lo malo? Necesitamos hacerle una montura. Y para la montura estoy seguro que necesitamos metal. Dios mío. Vamos. No pasa nada, no pasa nada. Con nuestro lobito hacemos algo. Es Wicked. Eh, ¿dónde está monturas? Eh, Wicked. Y es este, esta es la montura. 50 lingotes de metal. Dios mío. Wicked Sol tenemos. Yo me acuerdo, en el armario tenemos otras tres. Lingotes de metal. Chicos. Ha llegado la hora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor. Tiene carne. Tiene un montón de carne en primera. No sé. Por lo vamos a devolver. Vaya. Muy bien, chicos. Ha llegado la hora. ¿Dónde está? De revisar el mapa. En busca de un poco de metal. Con mi lobo este, que es una bestia. Vámonos. Ya no le temo a nada. Tengo un super lobo que se va a comer. ¿Se acuerdan? Aquí había un montón de lobos. Vamos a revisar eso. Pues si están todos ahí metidos. Miren, 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 miren. Y tienen lobitos. Miren, tienen lobitos. Venga, hay un lobito pequeñito ahí. Y allá adentro también otro. Ah, esta es la cueva de los lobos. Me los voy a cargar a todos. A ver. Este bicho no sé qué es. 540K. Mejor nos alejamos de ese bicho. ¿Dónde hay metal? No sé qué es eso, pero no me voy a acercar tampoco a ese bicho. A ver, por acá. Hay un bronto aquí que tampoco lo voy a molestar. Dios mío, es que no hay metal. Pues piedra sin más, piedra sin más. Metal. Chicos, metal. Perfecto. Metal. Aquí, aquí. ¿Qué es esto? ¿Un pingüino? Sí, es un pingüino. Eh. Pensé que algo me había atacado. Muy bien, chicos. No voy a hacer la base aquí cerca, pero sí voy a llegar aquí. Tengo que llegar aquí. Vamos a limpiar la zona. Ya tenemos al lobo. O sea, ¿qué otra cosa nos puede...? Uy. Es que el problema es que si yo traigo al... Al anquilosaurio hasta aquí puede que se lo carguen. Y eso es una de mis preocupaciones. Pero no estoy viendo algo demasiado fuerte que se pueda cargar. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí ya? Dios mío. Tres... No. ¿Qué pasa? Ah, es un... Esperen, el lobo. Los niveles del lobo. ¿Qué le subo al lobo? Un vaso. Ataque, ataque. Perfecto. Vamos. Ah, miren. Nos ha dado azufre del dragón. ¿Qué es eso de allá? Cronogriffin. A ese lo puedo tamear, ¿eh? A ese de un flechazo me lo tumbo. Muy bien. A los saurios. Parejita interesante. También me los como, ¿eh? No pasa nada. La cosa es que yo necesito llegar aquí para conseguir el metal. Porque más metal no he visto, ¿eh? Vamos a regresar. Aca metal, por acá metal. Nada de metal. Muy bien. Chicos, tenemos que llegar allí. Siguiente capítulo. Vamos por el metal. Vamos a venir en caravana. Miren, me puedo llevar otro de estos Noctis de Udicurus. Vamos a venir en caravana. Me voy a venir con el lobo. ¿Qué es eso? Un Esmeral Pigmin. Cuatro mil. Este lo tameo también, ¿eh? No es tameable. Me cago. Sí, es que no hay más. Que no hay más, chicos. No hay más. Voy a venir con todo mi ejército. ¿Saben? Con el carno, con el lobo, con todos. No queremos perder a nadie. Bueno, chicos, ya está. Ya está. Ya está. Listo. Estoy viendo la luz. No hay mucho metal, ¿eh? No hay mucho metal, pero no importa. Con el anquilo. Es que con el anquilo vamos a destrozar. Muy bien. Siguiente capítulo. Nos vamos con el carno. Nos vamos con el lobus. Y nos vamos con este, mi lobo todopoderoso. Nos vamos a llevar al anquilo. No, es que tengo que llevarme sí o sí. ¿Dónde está mi otro anquilo? Ahí está. Ese anquilo me tengo que llevar. Lo malo es que no tiene tampoco demasiada vida, ¿saben? Pero ese es el que tiene montura. Así que ese es el que nos tenemos que llevar. Bueno, chicos. Ya está. Perfecto. Bájate. Siguiente capítulo. No, 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 no. Quietos todos. Siguiente capítulo. Llegamos a la era del metal, chicos. Pero de momento. ¿Verdad? Capítulo un tanto curioso, ¿saben? Hemos tameado un par de dinos. Hemos hecho desaparecer otro del golpe que le hemos metido. Pero yo creo que ha salido bastante bien. ¿Sí? Me ha gustado. Bueno, chicos, por ejemplo, el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjanlas en comentarios. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.